¿Qué es el Centro Tecnológico Beta? En el programa de financiación de proyectos europeos había un tópico específico donde se buscaba un proyecto que valorizara el estiércol animal para recuperar los nutrientes de forma de obtener productos de alto valor añadido. Se les animaba a colaborar y a establecer una relación y colaborar también con los países de la región de la CELAC porque son unos países que también tienen una alta actividad ganadera y también tienen este problema de estiércol. Entonces empezamos a escribir el proyecto. Esto fue en finales de 2018-2019. En 2019 supimos que estaba financiado y en 2020 lo empezamos, pero sí desde el inicio ya en contacto con el INTA y muy contentos de tenerlos en el proyecto. En el primer año somos 20 socios diferentes, son diferentes entidades. Hay desde centros de investigación relevantes a nivel europeo, como Babilinger, la Universidad de Guén, el Centro Blancofer de Alemania, como también empresas. Tenemos empresas de participantes, tenemos ganaderos. Es un consorcio multiactor. Es decir, que tenemos distintos perfiles de socios a Europa y luego está representado a la Argentina, con INTA. Y también tenemos a Chile, está la entidad Leitan Chile, también involucrada. Aquí tenemos sobre todo líderes de plantas piloto. En el proyecto hay cinco pilotos diferentes con distintas tecnologías que recuperan distintos productos. Dentro nos ha venido el representante del piloto holandés, que es Babilinger, la Universidad de Babilinger. Hemos venido en Centro Beta, que somos los líderes del piloto español. Ha venido también Franjo, porque es el líder del piloto alemán. Entonces también queremos la Universidad de Milán, que la Universidad de Milán lidera todo lo que son los pilotos y además está produciendo unos productos innovadores que son enmiendas orgánicas con microorganismos, activadas microbiológicamente. También está una empresa que es IPS Consulting de Croacia, que es el socio que lleva toda la parte de explotación de resultados y creación de nuevos modelos de negocio para ver un poco cuál es la situación en Argentina y poder explotar estos resultados a Argentina. Es el socio que lleva toda esta parte. Y luego también tenemos GreenWid, que es quien lidera la parte de comunicación, difusión del proyecto. Así como la ELO, European Landowners Organization, que está participando en toda la parte de regulación y impactos sociales del proyecto. Tampoco tenemos aquellos socios que nosotros creemos importantes a la hora de explotar y comunicar resultados de nuestro proyecto en Argentina. Yo soy María Eugenia Meir y trabajo en el laboratorio de transformación de residuos del INTA de Cárdenas en el Instituto de Microbiología y Zoología Popular. Nuestro rol en el proyecto fue, primero, en la formación de base sobre cómo partimos, en todo lo que es producción de fertilizantes, cuánto consumo tenemos, si producimos fertilizantes de base inorgánica y también de base orgánica, qué consumo tiene, cómo exportamos, importamos, la utilización que le damos, y después todo lo que es el manejo discreto, qué top ganadero tenemos, aproximadamente ese top, que, obviamente, se tiene un promedio, que es una generación discreta que generan a nivel país y más o menos la relación de nitrógeno, fósforo y potasio, que es asistir con la escendriana. Entonces, ahí pudimos calcular la generación que podríamos estar teniendo de este tipo de fertilizantes, y nosotros sabramos el Cárdenas en los pobres. Estuvimos participando con ellos de lo que es la exploración de nuevos mercados y la preferencia de usuarios. Esto se realiza mediante generación de encuestas, donde nosotros realizamos reuniones de lluvia de idea con productores, que nosotros, primero, fuimos mapeando anteriormente, fuimos buscando cuáles eran los grupos de interés que querían estar con este proyecto, y una vez que los logramos mapear, los convocamos para tener esta lluvia de idea, en donde también se hacía el intercambio de impuestos y podíamos estar viendo las preferencias de uso, si iban a utilizar este tipo de productos de base biológica o si no serían, si no serían, si no serían, si no serían la fertilización de tipo orgánica. Y a partir de ahí, se trabajó y ya se fue trabajando en la estructura de todo lo que sería la exploración, tanto de la industria europea como de la ciudad, sobre lo que son los nuevos mercados y los negocios de usuarios.